Sigue una sola, una media vuelta, tan sacuduro, yo te cante ahora, que tus ojos empiezan, no verás la verdad, tan sacuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se debió y no te deja tierra, nena. ¿Quién puede parar y eso que al bailar te controla tu cadera? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena?